Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Levin Chávez. Egresé en el primer puesto de la carrera de Economía en la Universidad de San Ignacio de Loyola y actualmente me dedico como analista junior de investigación en Datum Internacional. Recomendaría USIL por la exigencia académica, la visión internacional, una formación bilingüe y oportunidades para desarrollarme en lo que realmente me gusta. Aquí mis primeros pasos de investigación, generé proyectos, networking y me lleva a ser un mejor profesional porque pasé por USIL.